el día de hoy amigos vamos a hablar sobre el pez molly es uno de los peces más común dentro del mundo de la acuariofilia ya que es bastante fácil de cuidar reproducir y alimentar es un pez muy fácil de adaptarse a diferentes características de agua sin embargo como cualquier pez todos necesitan de sus cuidados y de su mantenimiento existen de diferentes colores por ejemplo en este vídeo podemos ver anaranjados tenemos el molly polvo de oro, molly velífera pueden llegar a durar desde 3 a 5 años y son bien cuidados y están en perfectas condiciones es importante que sepas que este pez puede llegar a medir hasta 11 o inclusive 15 centímetros por lo tanto necesitas una pecera mínimo mínimo para dos ejemplares de 40 litros o más este tipo de pez viene de los poesílidos como el gupi y pueden estar en agua dulce o en agua salobre este tipo de pez requiere una temperatura de aproximadamente de 20 a 28 grados centígrados puede llegar a soportar sin embargo lo ideal por ser un pez tropical es importante tenerlo a los 24 centígrados que se mantendrá bastante bien tener un ph de 6.7 a 8.6 aproximadamente es importante que sepas también que necesitas tener por lo menos tres hembras por cada macho ya que el macho es muy activo sexualmente y estará hostigando bastante a las hembras si solamente dejas a una hembra con un macho es posible que el macho llegue a estresarla y la y la hembra pueda enfermar y morir es por eso tener por lo menos 2 3 hembras por cada macho tener una buena filtración biológica con canutillos porosos para que se alberguen las bacterias benéficas para el agua filtrante mecánico para que te ayuden a retener todas aquellas partículas que se encuentran en el agua y te ayuden a tener un agua más clara jamás sobre alimentes a tus peces solamente debes de darle dos veces al día lo que puedan comer en un minuto y de preferencia retirar todos los residuos que no se hayan comido también puedes ayudarte de algunos caracoles manzano algún tipo de caracol que te puede ayudar a comerse todos los residuos que no se comieron los molis pero esto es de bastante importancia recuerda no sobre alimentarlos esto te ayudará bastante a tener un agua muy saludable por lo tanto los peces te lo agradecerán pueden llegar a tener desde 20 40 60 o inclusive yo he tenido peces que han tenido hasta 80 crías por lo tanto debes considerar si te vas a dedicar a la reproducción del peces o si los vas a tener solamente como mascotas de preferencia tener puras hembras o tener puros machos ya que se reproducen con bastante facilidad y puedes sobrepoblar tu pecera y esto puede ocasionar que después se enfermen son peces o bovivíparos por lo tanto dan crías vivas no ponen huevos ya existe alimentación especial para los peces tropicales peces molly guppy peces espada por lo tanto no será un problema buscar un buen alimento para los peces este que estás viendo aquí es fex liofilizado es un gusano alto en proteínas que ayuda bastante y